Un trabajo conjunto del Espacio Inca que funciona aquí en el Parque del Conocimiento junto con la producción de la película Yvonne que se estrenó en realidad en Buenos Aires. Bueno, se hace acá la presentación de una serie de proyecciones que van a ver en la Biblioteca Popular, en la Facultad de Humanidades y en la Verá. Es una película sobre la vida de Yvonne Pierrón, sobre también sus dos compañeras, las monjas que fueron desaparecidas, secuestradas, torturadas y luego de eso un debate entre la directora y la productora y algunos de los protagonistas de la película con los chicos de los colegios que vemos que están saliendo. Y bueno, como siempre, muy movilizador todos estos temas que tienen que ver con los derechos humanos y que tienen que ver con la historia de Misiones porque Yvonne fue parte de la historia de Misiones y son siempre buenas ocasiones para reflexionar sobre los derechos que hoy tenemos que fueron vulnerados tantas veces y para que nuestros jóvenes sepan que los tienen que defender y como yo les decía que participen, que militen, que reclamen, que debatan para defender siempre la democracia que es siempre, por más imperfecto que sea, el mejor sistema posible. Hoy participaron varias escuelas acá, ¿no? Hoy hubieron cuatro colegios secundarios, más varios funcionarios que estuvimos, bueno, como dije antes, la directora y la productora de la película y bueno, creo que son buenos momentos además, ¿no? En años electorales, reflexionar, insisto en esto, sobre temas que a veces los tenemos afortunadamente tan incorporados, pero que es importante saber que no siempre la sociedad fue así, que no siempre la democracia funcionó así y valorarla para defenderla. Principalmente transmitir a los jóvenes que a veces desconocen esto y hacer memoria. Sí, hoy veíamos que cuando se abrió el debate y preguntaba a la directora sobre si conocían la historia de Ivonne, la mayoría sabía que había una monja que tenía una historia, pero no en detalle. Así que creo que hemos cumplido acabadamente el objetivo que todos tuvimos en la organización de este evento, que era que quienes la conocimos profundicemos en esa historia y que quienes no la conocieron sepan de esta persona tan valiosa para todos nosotros. La película de Ivonne, el documental de Ivonne, es un documental que narra la faceta política de Ivonne, hace una línea de tiempo que atraviesa toda su vida, donde muestra una persona política, una dirigente social, que más allá de la religión y más allá de los lugares del mundo donde le tocó vivir, supo ejercer un rol participativo en su comunidad y por eso era peligrosa. Bueno, un poco el documental, verlo siempre es emotivo, a los que las conocimos, con los que compartimos tantas cosas. Yo siempre digo que Ivonne recrea otra vez el amor a la militancia, el amor al compromiso por el otro, el amor a no ser espectador, sino a ser transformador, a no ser indiferente. Y bueno, estos eran los ejes de su vida y lo que nos fue enseñando también. Cuando uno mira una película siempre le quedan imágenes, ¿no? ¿Cuáles son las escenas que más destaca usted ahora después de verlo? A ver, lo que pasa es que es difícil darte esa respuesta, porque fíjate vos, la película empieza con la anécdota del toro, ella escondida bajo el toro, y eso, no sé, 20 veces o 30 lo escuché de parte de ella, ¿no? Y contándolo con los detalles. Entonces es muy difícil poder decirte cuál es el momento. Sí me parece, y se lo dije a Marina, con quien compartimos también, haberla conocido de bonde muchos años, que buscar el eje del juicio a los asesinos de las monjas francesas, que buscar el eje desde ahí me pareció muy acertado, porque permite mirar desde ahí todo el transcurrir de la vida de ella. Permite mirar cómo llegó Argentina, por qué se volvió a ir a Francia, cuál fue su tarea en el movimiento agrario, en las ligas agrarias, por qué era peligrosa esto que yo te digo, ¿no? Simplemente por juntar a los colonos, a lo mejor, y generar una movida social, de decir, acá hay que hacer un albergue, por eso se lo hacen quemar. Y bonde es una revolucionaria, va a seguir siéndolo. Y como bien sabemos, mucho tuvo que ver para que se realice esta producción el aporte del gobierno provincial, ¿no? Desde el Ministerio de Derechos Humanos, ¿cuál fue el aporte? En realidad, desde que se comenzó la película, en el año 2013, nosotros vinimos generando distintas acciones, primero desde la legislatura, en aquel momento yo estaba pasando por la legislatura como diputada provincial, declaramos también de interés la película de Yvonne, antes un libro, digamos, hicimos el pedido de subsidio a la provincia, bueno, después me tocó llegar al Poder Ejecutivo, y sin haberlo planteado, fui la que tuve que ejecutar aquel pedido de subsidio que lo había hecho desde la legislatura, así que, bueno, la vida tiene estas cosas. Buena parte del rodaje fue realizado aquí, Yvonne en sus últimos años los pasó aquí en Posadas, ella eligió esta tierra para vivir sus últimos 30 años, si bien su última gran obra fue la del albergue en Puebla y Lía, bueno, ella eligió estar aquí, en su tierra colorada. Así que con mucha emoción, y la verdad que el hecho de que haya tantos jóvenes viendo la película, me imagino que a ella le hubiera encantado. Así que, bueno, esperemos que conozcan una parte de Yvonne, tal vez desconocida, y que la disfruten, y que puedan aprender algo, ¿no?, de esta persona que siempre luchó, quizás por las utopías, por las luchas sociales, de los más silenciados. Ojalá que llegue el mensaje. Nosotras tenemos la alegría de poder estar aquí presentándola personalmente, o sea, no solo Marina Rubino, la directora de la película, yo como productora, ha venido también especialmente desde Buenos Aires, Malú Casiriani, que fue amiga personal de Yvonne, que es productora asociada de la película, y que también tiene como una capacidad de diálogo muy linda, muy interesante con los jóvenes, en las presentaciones que hemos hecho en Pueblo y Lía, y imagino aquí también en el Centro del Conocimiento. También, bueno, contamos con Luciana Pichoni-Morganstam, que fue parte del equipo de producción de campo aquí en Misiones, y la alegría de compartirlo con otros protagonistas y otros aportantes, otros apoyos que hemos recibido en el desarrollo de esta película. O sea, tenemos representantes de la ministra Tiki Marchesini, del Ministerio de Derechos Humanos, que ha sido un equipo que ha trabajado mucho para que esta película pueda llevarse a cabo. También de la Universidad Nacional de Misiones, que durante la rectoría de Javier Gortari hemos empezado con este proyecto y han estado siempre para apoyarnos en los momentos difíciles. Y de la Cámara de Representantes, que hemos tenido el Beneplácito y demás, es una alegría poder compartir y devolver un poco todo el aporte que hemos recibido del pueblo y de la provincia de Misiones. Recuérdenos, ¿en qué otros lugares ya presentaron aparte de Obera y Posadas? Bueno, la película, por razones de agenda, la hemos estrenado en Buenos Aires. El estreno en realidad fue en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana, un gran privilegio y un gran honor y una alegría que a Ivonne le hubiese encantado empezar por La Habana también. Luego la estreno en salas, empezamos por Buenos Aires, en el Cine Beaumont. Es una película que ha permanecido increíbles cuatro semanas en cartel. Eso es rarísimo para un documental y la película de Ivonne ha logrado eso. Hemos participado en diferentes festivales internacionales de cine, ha recibido premios, ha hecho todo un recorrido de ese estilo. La hemos estrenado en Córdoba, de donde es Marina, la directora. Un extenso recorrido hasta que pudimos llegar a Misiones, que era el lugar por donde nosotros queríamos empezar, pero bueno, por razones de agenda no fue posible. Ayer estuvimos, tuvimos la gran alegría de estar en Pueblo y Lía, el lugar de Ivonne, en una función más que emocionante, compartiéndolo con toda la gente de allá y en 2 de mayo también.